Hace unos años se iban arribando nuevas pickups al mercado latino, entre las cuales Terralor de ZX Auto lo hacía con una propuesta de diseño bastante interesante para desempeñar cualquier tarea desde cargas en ciudad y transporte citadino, además de salir a provincia con sus versiones 4x4, atravesar el barro y escalar rocas. Esta competía contra algunas marcas chinas como Yakte 8, Photon Tunland, Wingull 7 y ahora nuevas retadoras como la Great Wall Poer, Photon G7, Chang'an Hunter y Dongfeng Rich Face, además claro de otras tradicionales que se van actualizando poco a poco. Por lo que al renovarse la competencia es necesario reformar parte de la Terralor, por lo que es previsible una nueva cara de esta para el año entrante para este lado del mundo después de ser lanzadas en China versiones nuevas con un look más moderno y agresivo. Si aún no estás suscrito te invitamos a hacerlo activando las notificaciones para estar al tanto de más novedades, además puedes checar otros de nuestros videos, en las tarjetas y descripción estarán los enlaces. Aunque un poco desconocida por no estar presente en muchos países, la Terralor de ZX Auto se ha venido modernizando para el continente asiático y medio oriente. Para la región latinoamericana llegó con variedad de versiones, con dos tipos de motorizaciones ya sea diésel o gasolina y tracción 4x2 o 4x4, recibiendo en 2020 algunos aditamentos tecnológicos en las versiones tope de gama y dejando ver una futura generación con nuevo frente e interiores además de paquetes especiales todoterreno aspiracionales a lo manejado por Ford y Ram. Por lo que las líneas suaves y ovaladas en la cara delantera de Terralor fueron tomando forma con una parrilla con más carácter desplazando el logo cromado por una franja en robo vivo y con tonos atinados para las rejillas. La parte baja de la defensa frontal adopta ahora un conjunto de luces antinieblas segmentadas en leds horizontales además de que fue rediseñada y donde resaltan ganchos de amarre en robo vivo. Mientras que los paneles laterales permanecen intactos llegando hasta la parte trasera donde podrá agregar accesorios extra como una barra antivolcadura, cantoneras plásticas en color negro y rines de nuevo diseño. Al interior también son previstos un nuevo tablero mejorando los materiales y armado con tonos y texturas entre aluminio y color bronce en salidas de aire, manijas y consola central donde empotre un centro de medios táctil tipo flotante de 9 pulgadas enmarcado por mucho negro piano, costuras y tapicerías en eco piel en partes del tablero, puertas y asientos. En cuanto a motorización seguirá ofreciendo los bloques 2.4 de Mitsubishi y el 2.5 de Isuzu dependiendo el país, ambos disponibles con tracción al eje trasero en ambos ejes acorde a la variante manejando una potencia de 214 caballos con el 2.4 turbo a gasolina y 350 Nm de torsión, mientras que con el 2.5 turbodiesel genera 130 caballos de potencia y 320 Nm de torque acoplados en ambos casos a una caja manual de 6 velocidades más reversa con una opción automática de 4 cambios en variantes full. En cuanto a consumos el motor diesel promete 8 km por litro en ciudad y 11.2 km por litro en carretera y con el motor a gasolina 9.8 km por litro promedio. Y en seguridad mantendrá los 4 frenos de disco con ABS y distribución electrónica de frenado, el control dinámico de tracción, asistencia de arranque y descenso en pendientes, el acceso sin llave y sumará medidas como asientos eléctricos con ajuste automático, el control crucero y dos bolsas de aire como base sumándolas de tipo cortina como máximo equipamiento. Entre lo más destacable de ZX Auto es que ha ido incrementando su nivel de equipamiento y se espera adopte máximo 6 bolsas de aire con su nuevo modelo, hasta la fecha maneja una interesante garantía de 7 años o 100.000 km. Los precios para la actual generación de la Terra Lord parten de los 24.000 dólares y llegan hasta casi los 40.000 en países como Ecuador, mientras que en Chile por ejemplo cuesta un poco menos, llegando como máximo a los 36.000 dólares aproximadamente de acuerdo a la versión elegida. Esto puede significar que si llega la Terra Lord G7 o sus versiones off-road, los precios incrementen significativamente. Así que cuéntenos, ¿creen justo lo pagado por la Terra Lord? ¿Les gustaría llegar a un nuevo modelo? Escríbanos en los comentarios sus opiniones y experiencias con esta marca y posibles paquetes ensanchados con una nueva cara. Si te agradó el video, ponle un me gusta, compártelo y suscríbete activando las notificaciones para conocer más novedades, lanzamientos y análisis en el canal. Hasta la próxima.